Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Vamos a hablar sobre los enemigos y los nuevos enemigos a los que nos enfrentaremos en Lightfall este 2023. Para empezar tenemos la Legión de las Sombras que es el nuevo ejército que maneja Kalus, ahora que es el listipro del testigo. Entonces este nuevo grupo cabal no es como cualquier otra legión cabal o otro grupo cabal o otros cabal a los que nos hayamos enfrentado. Estos tienen la capacidad de suprimir nuestras habilidades, tanto las super como las granadas, sí, las subclases en general. No sabemos si pueden hacer más allá de eso, como ralentizarnos, pero suprimir nuestras habilidades ya es bastante chungo, bastante molesto, sí, muy tedioso. En plan, no me quites la super, ¿vale? De cualquier modo, esa es una de las diferencias entre estos y los otros cabal. De cara al lore, lógicamente habrá más diferencias, pero sí, esa parece ser la diferencia principal de cara al gameplay. Además de esta legión de sombras cabal, también nos encontraremos Vex, Sionicos y, con suerte, algo más. De cualquier modo, además hay una nueva unidad de enemigos llamada los Tormentors. Aquí podéis ver algunas imágenes en alta definición de estos nuevos Tormentors. Estos enemigos, como veis, provienen de la oscuridad, ¿vale? No son discípulos, ¿vale? Pero provienen de la oscuridad, ¿vale? Les sirven al testigo, al igual que a Kalus, ¿vale? Y forman parte, de hecho, de sus filas. Es como que los maneja Kalus, por lo que sabemos. En cuanto al lore, como veis, traen unas armas que te cagas, ¿vale? Y que no solo golpean como ataques de melee, sino también lanzan ataques elementales. Hemos visto, por ahora, solamente utilizar el daño de vacío, ¿vale? Hemos visto ese efecto morado. Supongo que será vacío, ¿no? Por lo que hemos visto en Destiny hasta ahora. De cualquier modo, no sabemos mucho más sobre esos enemigos. Sabemos que serán muy chungos de derrotar. Si os fijáis, tienen esta especie de puntos débiles en los hombros. Me recuerda al menos a Rulk cuando muestra los puntos débiles, pues dañarlos. Así que es posible que haya que dañar primero los puntos débiles que se iluminen para después terminar con ellos. Además de que sean realmente chungos de eliminar, ¿vale? Es decir, que tienen pinta de ser miniboss o tirando a boss incluso. Siguen habiendo muchos misterios sobre qué más son capaces de hacer, ¿vale? De cualquier modo, pues esperamos cambien el gameplay para bien, ¿vale? Sean más divertidos que tediosos enfrentarse a ellos y, bueno, cabe esperar a ver qué onda. Decidme por ahora qué os han parecido a vosotros los enemigos que han mostrado. Y en cuanto a los cabal, de hecho, tenemos otra serie de imágenes aquí, en caso de que queráis verlas. Aquí estas son algunas imágenes en alta definición. Si os habéis fijado en algo, en lo que no me haya fijado, igual habéis visto a un cabal o algún psionico o un tormento o lo que sea, hacer algo especial que no haya destacado en este vídeo, por favor, dejadlo en los comentarios, pero por ahora es todo lo que sabemos sobre estos nuevos enemigos. Dicidme qué onda abajo en los comentarios, buen día, mejor semana, decirle a vuestra madre que la queréis también, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos ibas a verlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!